La entrada de los santos en San Ramón es una tradición que inició en 1851, impulsada por el sacerdote Lorenzo Montenegro. Desde hace 162 años, esta fiesta cultural se celebra cada 30 de agosto en el Cantón Alajuelense, donde desfilan 60 imágenes católicas que ingresan de forma conjunta al templo local. La sede de Occidente de la UCR se une a esta tradición y recibe desde el año 1991 a cinco de estas imágenes de santos procedentes de las comunidades de San Pedro, Barranca, Bolívar y Cataratas del Distrito de Alfaro. Nosotros somos un hogar en estos momentos, representamos un hogar para recibir a estas imágenes de santos y gente de las comunidades del sector oeste de San Ramón que vienen y nosotros nos sentimos totalmente involucrados con la tradición. En esta sede se reúnen funcionarios administrativos, docentes, estudiantes y vecinos de la zona, quienes comparten la tradición y comparten comidas tradicionales, tales como gallos de picadillo, arroz con leche, cajetas y el popular chinchiví, una bebida muy propia de la comunidad ramonense. Es un ambiente muy bonito porque atrae a todas las comunidades de aquí, el cantón de San Ramón, a los alrededores de la universidad. Para mí es muy bonito, es una tradición muy bonita. Suenan las guitarras y el acordeón. Sin duda es 30 de agosto y estamos en San Ramón. Y ya los devotos acompañan al santo patrón. Y ya en el atrio del templo se escucha el poema de Carlomán Maraya, que es una singular devoción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!